hola como están vamos a hacer algo bastante diferente a lo que hemos trabajado siempre fusión pero la idea es trabajar en sketchbook que es gratis lo pueden bajar con su cuenta de google directamente a la página y vamos a diseñar un entorno en este programa y los vamos de fusión lo vamos a importar y vamos podemos fusionar objetos de fusión 360 con el entorno que uno puede crear para contextualizar mejor forma un objeto entonces voy a ir a arquitectura este programa yo no lo manejo muy bien selecciono el modelo y lo vamos a suprimir ahora teniendo una cuenta de google uno podría bajar un modelo gratis de la página oficial de sketchup acá si no me equivoco es el 3d warehouse donde uno bueno inició la sesión uno lo que hace acá es elegir modelos y los va insertando en la escena hay bastantes de la entidad que uno quiera ahí por ejemplo voy a iniciar la sesión con google y aquí y a mí a mi correo de google ya estaba registrado así que no hay problema bueno ahora que estamos listos aquí estamos en esta página donde uno puede insertar diferentes modelos y después los vamos a llevar a fusión 360 para colocar otros objetos en este en este entorno por ejemplo vamos con este lo vamos a pinchar ahí está un escritorio lo vamos lo vamos a bajar dice si acaso lo quiere insertar en el modelo sketchup obviamente que sí entonces lo va a insertar el modelo de sketchup ahí aparece a ver si más no recuerdo ahí se clava el espacio al centro ok aparece un preview una foto un render debe ser acá lo que hay que hacer es poder editar esos objetos y los suprimimos ahí tenemos nuestro primer mueble ahora que queremos hacer a lo mejor podríamos colocar un escritorio unos lápices cosas de ese tipo los vamos nuevamente acá y colocamos a ver coloquemos un imac si podemos encontrar algo por ahí por ahí aquí tenemos varios y unos antiguos antiguos bueno bajemos este clásico no hay problemas aceptar y tendría que estar dentro del modelo que acá que acá estamos no entonces ahí está ahora la precaución es cómo alinear esto si yo me acerco aparece un puntito morado ahí se ve algo después tenemos que desplazar se ubica por el por el eje del modelo por ejemplo ahí está el eje del modelo entonces uno empieza a mover se puede ubicar acá en el cubo y lo empieza a desplazar así de sencillo la gracia de esto que a ver en los materiales ya vienen listos y fusión los reconoce como materiales ahora podríamos buscar uno tal vez unos cuadernos acá vamos a ver busquemos el bug o bug a ver cómo nos va o lápices cosas así ahora acá si yo coloco los cuadernos creo que voy a tener un problema con la jpg de las tapas así que no me es conveniente para no estar alargar tanto lápiz o planta o una planta a ver si encontramos planta bueno que hay de varios tipos unos cuadros que se yo no sé es para dar un poquito contexto obviamente al modelo que tenemos que estamos haciendo bueno son bastante grandes vamos voy a cerrar esto que está acá vamos a tratar con uno vamos a ver aunque lo podemos callar después pero la idea ya podría hacer está está suculenta y descargar nos vamos directamente al modelo y debería aparecer unos segunditos ahí está la suculenta a ello lo ubico al al borde ello lo muevo ahora si yo quiero girar el objeto está muy ortogonal o muy paralelo a la superficie del escritorio tenemos esta herramienta uno se ubica en un borde por ejemplo ahí y después uno empieza a girar no podemos seguir moviendo algo así bueno basta con eso para el ejemplo la idea que yo coloque acá un objeto de fusión o diseñado fusión lo guardamos como vamos a colocar escritorio en el escritorio formato skp guardar ahí está listo nuestro nuestro ambiente de en el sketch esto lo podemos cerrar lo vamos a volver a guardar ahí está el modelo entonces ahora este es el modelo que yo tengo quiero colocarlo en la escena o la escena para acá entonces acá es abrir y esto es valió el abrir para modelo en fbx en el modelo en inventos por ejemplo con otro programa siempre es abrir desde el equipo nos vamos al escritorio y acá bueno está esta es la versión cuando aparece una una colita acá es que es el backup del archivo que está acá siempre tiene que ser el nombre limpio no con esta colita que aparece y que no sé cómo se llama en realidad vamos a abrir y acá se va se está importando al formato de fusión y como dije pasa con cualquiera de extensiones una de las extensiones que funciona bastante bien es la fbx para fusión también la obj o la stl funcionan muy bien otros puesto un poquitito o son muy pesado viene todo en mallado entonces vamos a ver cómo queda acá bueno aquí ya está listo lo vamos a abrir hacemos un clic en la palabra y va a empezar a aparecer la pelotita del mac la pelotita de playa y qué es lo que va a hacer bueno va a insertar la escena en 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 fusión 360 ahora para que hacemos esto simplemente para contextualizar una escena no tiene no tiene otro fin ahí se puede ver ahora tú tú ves estos colores que son son propios de la escena traída de de sketch o sea si yo presiono la letra a yo puedo obviamente darle ciertos colores no vamos a ir a render render renderizar entonces vamos a tirar el muelo a un render ahí está ahí yo le puse un material se fijan que al momento de renderizar automáticamente genera en los materiales ahora aquí se ven bastante básicos si yo movía diseño se ven los colores pero es porque sencillamente podría activar el color cíclico a ver los deje igual solamente en render se ven bueno pero el hecho que ha tirado un render se ve los colores reales esto lo vamos a cerrar lo vamos a guardar y lo vamos a guardar en la misma ruta donde tengo el objeto el avión juguete aeronave avión lo vamos a guardar ahí ya se va ya se guardó prácticamente los vamos aquí al panel de datos y aquí tengo el avión y aquí tengo el escritorio ahora que tenemos que hacer esperar que esto obviamente suba al cloud de fusión y una vez que está arriba lo vamos a insertar acá al modelo de nuestro juguete botón derecho insertar en el modelo actual entonces lo va a traer acá el avión es súper pequeño es tan pequeño que cae en la palma de mi mano ahí tenemos nuestro nuestro escritorio tenemos que girarlo con la letra m lo vamos a girar entonces acá está la letra aquí están los manipuladores los vamos obviamente ahí no es cierto ok nuestro avión está abajo ahí no está nuestro avión lo vamos a posicionar manualmente porque lo que yo quiero es un render no quiero una cosa para construir ni fabricar solamente posicionar entonces lo seleccionó letra m y lo vamos a traer acá lo vamos a colocar bueno esto debería ser del frente en realidad entonces esto debería ser el front ahí está nuestro avión me voy a acercar me voy a acercar nuevamente y lo vamos a colocar manualmente esto en un render no se ve esa diferencia es tan pequeña que no no es la pena ahora obviamente el avión está casi cayéndose lo vamos a dejar por ahí ahora también lo podemos inclinar un poquitito algo así bien ahora tenemos nuestra escena yo quiero sacar un render algo así bien más o menos a esta distancia porque si lo saca así no no se nota y ahí uno empieza a jugar con la por la mejor escena entonces esto lo podemos guardar se guarda obviamente el modelo del avión con el escritorio los vamos a renderizar entonces ahora se está se fijan ahí se guardó la escena del escritorio de sketchup tenemos eso bueno tenemos un fondo ahí que había sacado de otro lado no me sirve vamos a colocar un fondo otro fondo un fondo de estudio podría ser de resalte nítido lo tomamos y lo rastramos ok ahora si yo saco el render ahí está claro que sé bastante pobre porque podríamos bajar un fondo hd rey esto lo vamos a cerrar entonces vamos a bajar un fondo hd rey para ver cómo queda entonces acá colocamos hd rey este es el que yo ocupo este es el que yo ocupo pony heaven buscamos un asset un hd rey y buscamos un indoor bueno que hay varios ahí hay que ver uno que lo que que nos sirva obviamente no lo voy a colocar en una en una construcción hay que buscar uno que a uno le guste podría hacer este como un hall en 4k más que suficiente hacemos un doblo esto se baja bueno en la carpeta de bajada de nuestro computador vamos acá en torno biblioteca en torno y lo vamos al final de esta carpetita y buscamos la descarga en este caso ahí estaría nuestro nuestro fondo esperamos que se suba dependiendo el tamaño se fijan ahí se sube ahí adquiere los colores propios no es cierto del entorno unos medios cafezosos hay unos brillos ahí entonces hay que ver como lo como amoldamos nuestro avión por ejemplo bueno ahí se ve la suculenta me está comiendo la memoria podría ser una cosa así vamos a ver como ve aunque acá podría ser bueno podría tener un render trasero como este vamos a renderizar a ver como queda bueno aquí lo primero que yo puedo detectar me gustan los colores del computador pero el color no es cierto del bueno el color de la cubierta de nuestro de nuestro escritorio es el en realidad el mismo material que el avión entonces debería haber un poquito más de contraste de ahí yo creo que estoy fallando entonces no como acá lo que podríamos hacer es colocar un poquito más de contraste en la cubierta tal vez damos aspecto tal vez un material más oscuro esto es un majón y que una especie exótica lo vamos a lanzar ahí no sé por qué no es tomar este componente dice no sé qué dice ahí vamos por último para no tener problemas le damos material y cambiamos el material de nuestro avión ahí tenemos que bajarlo vamos a colocar un objeto un poquito más oscuro bueno ahí ya quitar cierto claro aquí lo estoy haciendo en una especie de no podríamos dejar así un poquito la rueda ahí podríamos tener combinación de dos materiales si uno quisiese pero bueno parece que lo vamos a dejar así ahora podría tener un alto contraste entre materiales tal vez acá la beta está muy arriba debería ser al horizontal ya ok cerramos esto y ahí tenemos nuestro avión lo voy a picar un poco más algo así para que sea el teclado también ahí podría ser bueno vamos con el render ahí la cosa cambia se fijan ya hay un contraste mayor y esperemos que el render lo saque lo saque se va a demorar un poco obviamente por los brillos se fijan el detalle del teclado aparecen las teclas entonces es conveniente trabajar con otros programas a la par el otro programa que es bueno que lamentablemente no está para para más es el 5 de render o de 5 render no me equivoco que también genera muy buen ambiente y también puede contribuir a trabajar con fusión bueno eso sería todo agradezco su atención en otro vídeo o el último vídeo para esta semana vamos a ver cómo puedo traer materiales o sea perdón es ver página donde podemos bajar modelos aquí trabajamos directamente sketchbook que lo aconsejo porque sketchbook está para para pc mac entonces es bastante dinámico en ese sentido acá el detalle fue las betas que no están correctamente están muy marcadas por obviamente debe ser por la especie exótica del mahony que coloque bueno pero bueno eso sería todo por ahora gracias por su atención